El poder de la bendición. Bendigo tu vida y la mía para juntos seguir despertando. Bendigo el día que llegaste a mi vida. Bendigo tu ser divino y tu alma. Bendigo cada pensamiento que pasa por tu mente. Bendigo el camino que recorre en tus pasos. Bendigo la luz que llevas dentro, para que puedas alumbrar a todo aquel que está en la oscuridad. Bendigo la sombra que te acobija. Bendigo el sol que llena de energía tu alma. Bendigo tu luz y tu pureza. Bendigo tu esencia. Bendigo tu fuerza para que te levante cuando estés caído. Bendigo tus problemas para que encuentres la salida. Bendigo el amor que llevas dentro, para que seas más humilde. Bendigo el aire que respiras, para que puedas seguir viviendo. Bendigo cada célula, cada órgano, cada glándula de tu cuerpo, para que nunca te enfermes. Bendigo tu presente para que recuerdes que sólo existe el momento en el que estás ahora. Bendigo tus días y tus noches. Bendigo la luna que te mira en las noches. Bendigo tus entradas y tus salidas. Bendigo tu cuerpo donde habita tu alma. Bendigo tus talentos y tus dones. Bendigo tu libre albedrío para que siempre escojas el camino correcto. Bendigo todo de ti para que sólo lo bueno te acompañe siempre. Espíritu iluminado. Bendigo tu cuerpo. 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 Bend